Ante la crisis de inseguridad que se vive en Jalisco, el excandidato gobernador del PRI, Miguel Castro Reynoso, afirmó que se le debe dar todo el respaldo al gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez en el tema de seguridad y no escatimarle votos en el Congreso del Estado para elegir como nuevo fiscal a Gerardo Octavio Solís Gómez y al general Daniel Velasco Ramírez, quien será el secretario de Seguridad Pública. Yo quiero compartir que al gobernador electo debemos respaldarlo totalmente con las decisiones en el tema de seguridad. Creo que hoy más que nunca él debe tener el apoyo de todos nosotros para que las decisiones que en materia de seguridad él tome sean determinaciones en las que se le pueda dar toda la confianza, porque también tendrá toda la responsabilidad. El Congreso local debe ratificar el nombramiento del nuevo fiscal estatal y quien fue propuesto es Gerardo Octavio Solís, quien ya ocupó ese cargo en la parte final del sexenio de Alberto Cárdenas Jiménez y en la gestión de otro exgobernador blanquiazul, Francisco Ramírez Acuña. Creo que en el Congreso no se le debe de regatear al gobernador que está por asumir funciones en los próximos días el apoyo. En materia de seguridad, tanto con los perfiles como con el andamiaje estructural que está planteando, creo que nosotros debemos darle toda la confianza y todo el respaldo para que se puedan llevar a cabo las tareas. Por otro lado, Miguel Castro Reynoso, quien es secretario de Vinculación Social con la Sociedad Civil del PRI Nacional, sí le pidió al Faro que actúe con calma y mesura para evitar enfrentamientos con el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante que exista mesura. Yo creo que los tiempos, si en algo nos llaman en este momento es a que se puedan construir condiciones adecuadas para poder trabajar en conjunto y salir adelante. En lo personal, yo estoy totalmente convencido que no debe uno agobiarse antes de la víspera. Finalmente el tema presupuestal está caminando y todavía falta que haya una conclusión en este orden de ideas. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.